Este es el cuadro de honor La nena un cojín de copa No, y se vuelve loca Y se vuelve loca Y se le sube la nota Se deja llevar por el alcohol Se le brota el sudor Conmigo suelta el temor Y se sale de control Ey, se deja llevar por el alcohol Se le brota el sudor Conmigo suelta el temor Y se sale de control La transparencia y las ganas se le dejan ver Por la sustancia que la controla Ella me dice que va el alcohol no me controla Y yo le digo pichea y vamos a ver Ella me dice que va el alcohol no me controla Y yo le digo pichea y vamos a ver Si tú estás dura de más Yo de ti quiero más Estoy dura como un ingenio La pasión al alcohol Ella dice que no Cuando pierde el control baila está sola Un par de tragos de más se descontrola Y se se deja llevar Alcohólica, maniática y sexual Alcohólica, maniática y sexual Se deja llevar por el alcohol Se le brota el sudor Conmigo suelta el alcohol Y se sale de control Y se deja llevar por el alcohol No se le brota el sudor Conmigo suelta el alcohol Y se sale de control Y se muestra con la nota trepa Si te deja chorimar Ya la vamos a dar Tile a tus amigas Que lo que queremos es sexo De un milaniel y el leato si que Me dicen que te gusta el fichureo Carro, caro Mi ropa de chanel Te juro, bebé Que te vamos a encender Treta a tus amigas más Pa'l tres, pa'l tres Ey No te agacho a la rifina Un poco de alcohol Y excitarse le fascina Esta sí Nadie nos hizo de rogar Y ahora está buqueando Con el sex-flug de Leandra Delica Y que fronteándome a mí Después de cuatro tragos Ella me llama Ey Y toda la noche le doy flama Delica Y que fronteándome a mí Después de cuatro tragos Ella me llama Ey Y toda la noche le doy flama Yeah Ey Directamente desde Oye Un sector Y se ve en el studio Demasiado de flow Ya Ya un milaniel De un aleán Baby Oye Mientras hoquea por el alcohol Si te hoquea por el alcohol La nana aún coge una copa Oh Y se vuelve loca Y como es que gota a gota Se le sube la nota Se deja llevar por el alcohol Ey Se le brota el sudor Ey Conmigo suelta el tesón Y se sale de control Ey Se deja llevar por el alcohol Se le brota el sudor Conmigo suelta el temor Y se sale de control Y se le brota el alcohol Y se le brota el alcohol Y se le brota el alcohol